Soy de esta tierra, señores, donde la lluvia no alcanza, semillita que se siembra, se riega con la esperanza. Soy de esta tierra que un día vio carretas y fortines cruzar entre chilladoras, hijarillas y piquillines. Soy de esta tierra, señores, donde no existen las penas porque el viento se las lleva con el pinto que la arena. Soy de esta tierra, señores, la del asado con cuero, la de las siestas calientes y las del viento pampero. Soy de esta tierra, señores, del buen tirador parlazo, de la esquila de la yerra y la del gaucho a caballo. Soy de esta tierra, señores, del indio y de las patriadas, la del corazón del papa, la de las aguas negadas. Soy de esta tierra, señores, donde la luna se enanca, sobre potrillos de arena, ya ve que soy de la pampa. ¡Ja, ja, ja!